¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en GTA V y hoy venimos con algo nuevo, a que sí, a que sí, a que sí, a que sí, sobre todo para mí, que no habéis tenido ninguna todavía, a ver qué sale. Estamos aquí con Chini y con Nick, ¿qué pasa chavales? Muy buenas, muy buenas a todos. Vamos a darle caña al nuevo modo de juego, no te pases de la raya. Vamos a ver qué tal, básicamente como dije yo, aquí los de GTA dijeron, vamos a ver, qué juego mola ahora, es literío, ¿y cómo lo podemos meter al GTA? Tron, ¿no? Yo creo que así, se han puesto, dijeron, esto lo hacemos así, ya te va por culo, así que vamos. A ver qué sale. A ver qué sale. Bolas, con UFOs, con aires especiales. No me puedo cambiar el vestido, ¿no? No, cada uno tiene un color. El mío es Rosita. Amigo, yo quería el Rosita. El mío es Rosita. Vale, pues aquí hay que matar 10 personas, 10 veces. Recordad que si os chupáis, si os coméis la colita, morís. ¡Ay, va! ¿A quién tengo que comer la cola? A mí. Mira que mojes, tío. Se tira solo el rayo, ¿no? Sí, en cuanto arranques un poco, cuando dejes de parpadear, ahí. Madre mía, que se siente real. Muco, 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 vaya volada. Ostras. Vaya volada, que se acaba de pegar el chini, chaval. Al ser al piso del rayo. Al ser al piso del rayo. ¿Cuál tiró el rayo? ¡Pum! ¡Eh! Ah, no vi la raya, tío. Si chocas con mi raya muero, recuérdalo. No me entero. Sí, 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 no me entero, no me entero. Esos platos ricos ahí. Bueno... A ver, a ver... Eh, eh. ¡Uh! ¿Ahí está el chini? Ahí está el chini, ahí está el chini. ¡Chini, ven aquí! Te sigo la colita... Joder... ¿Por qué veo tan feo? Lo veo como si tuviese en racha de derrota. ¡Hijo de puta, me encierra el chini! ¡Me encerro! ¡Me encerro! ¡No! ¡Uff! Desapareció su cola Su cola Su estela Si te quedas quieto explotas ¿no? Caí encima de la tuya No puedes frenar Eso tomar nota, la moto no frena No la puedes parar en seco No, no, no Mierda ¿Otro más? Yo no me entero ¿eh? Pero lo estoy matando Vale, vale Vale, vale Y volé Y voló Vale, vale, turbo, turbo Aquí lo mejor es tener turbo Para cuando... No freinen el moto Uff 3 3 Uy Quise hacer un lío pero no me salió ¿Dónde está el Chini? Yo estoy encerrado aquí creo No, se me frenó la moto Uff Uy, casi, casi, casi Chini, te sigo Por los pelos Por los pelos Por los pelos Uy, que lagazo pegó el Chini, Dios mío Que lagazo que pegó el Chini Pero sí, sí, de repente se me apareció un friend Madre mía Uy, yo he pasado por encima de la estela del Chini Uff Yo estoy librando de cada una veces, tío Que por los pelos A ver, concentraciones 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 A ti Hijo bruta Que bien me la hizo el cabrón Ah, mira, hay varios Hay también para detener el tiempo Ah, digo, yo no me han dado la moto, vale Es que es lo de No me han dado la moto, era lo de detener el tiempo, chaval Uy Madre mía Uy, oye, pues el Chini me está dando, eh Porque se me ve la cara a mí Es que así a mí me se me en el teta Es que, tú sabes lo que es ver a tus alumnos Jugar a este juego durante días y días y días Pero bueno, a este no Al original Yo es que Les dejaba jugar a este juego ¿A el eslicerío? A el eslicerío ese Porque era el juego que les molaba y bueno, anda Dejaba jugar al Happy Wheels, pero tampoco era plan de en un colegio Serio Dejar jugar al Happy Wheels Cuidado Uy, casi Otra R Es que soy su normal Te suicidó Ah Intenté hacer ahí la demolvente pero no me salió Te di, eh Puto Chini, va ganando y es el noob Supuestamente Si, si, el que empezó Ay, que yo no he jugado nunca este juego Uy Ay, pero está entretenido, eh Me mola mucho, tío Si Hubiese puesto un mapa más sencillo ¿Sabes lo que, tío? Son dos, bueno, los hay mucho peores, eh Ostras Tal de la Uf Ha empezado Cuidado, tío, pero caigo en tu puta estela, tío O sea, te estoy dando mal Está todo pensado, está todo pensado Me cago en la puta, chaval Estoy haciendo como una Como si fueras una araña, tío Estoy haciendo mis trampas aquí Uf Uf Lo malo es eso, que con la tuya misma Te puedes también matar, es la puta Si A ver, está bien, está bien Uy, se fue lo del chino Uy Hola Uy Te vi maravilla, te vi maravilla Yo no sé ni como libró la mía No sé que acaba de hacer para librarla Hay veces que algunos dribbling Me lo cateo Pensaba que no, pensaba que habías dejado hueco Y no había hueco Que perra, chaval Mierda Se ha puesto transparente justo Si, tío Uy Casi choco contra la rosa No sé de quién es La tuya Ah, vale Casi choco contra el mismo Uy Uy Ay, caí encima de la rosa Es que te vi caer y dije Uy, te la comes Hay que pasar por encima hasta No, 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 no Uf Corre, corre, corre Nooo, cabrón El cabrón Cómo me pasó Cómo Cómo no has muerto ahí Te empujo a ti, te empujo a ti Qué zorra Por las penas Ay, por la pared también se puede dejar Vale, vale Sí, sí, sí Así es Maca tío, en el aire me la comí tío 5-0 tío Va a ganar el puto Chini Estoy a tope Estoy a tope Estoy a tope Dios Esto no puede ser así La suerte del noob Hijo de Eso sí que acaba de ser suerte Hijo de Uf Hala y hala Hala Double kill Dos los peles Dos los peles Dos peles Dos peles Dos peles Dos peles Dos peles Esa fue buena, esa fue buena Hola Nick Uy ¿Es el primero que llega a 10 o cómo va? Sí Pues jodido, ¿eh? Joder ¡No! Estáis muriendo ahora sí, ratitas Ahora sí, joder La remontada el de Bron ¡Toma! ¡Miro la puta más! ¡No, no! ¡Ahí estamos! ¡Estoy en racha! ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué librada, chaval! ¡Qué librada! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡La libro! ¡La libro! ¡Uno! ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte tengo! ¿Y el otro? ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Ocho! ¡Seis seguidas! ¡Qué putada! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Cuidado! ¡Venga, va! ¡Otra doble y victoria! Estás por ahí abajo ¡Uy! ¡Qué perra! ¡Me ha roto la racha! ¡Soy muy rompedor de rachas! ¡Uy! ¡Se me llega a salir bien! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Casi me sale bien! ¡Casi me sale bien! ¡7! ¡Uh, uh! ¡Esto está reñido, eh! ¡8, 7, 3! ¡Venga, venga, venga! ¡Un minuto y medio! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡Estamos! ¡Y ahora me falta Nick y Victoria! ¡Qué putada! ¡Uf! ¡Normal! ¡Ay, no, Chini, no! ¡Hijo puta! ¡Me encerró bien el cabrón! ¡Está reñidísimo! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ronda ganadora! ¡Vale! ¡A cuántas rondas, eh! ¡El primero que es ganar dos rondas! ¡Ay, Dios mío! ¡Claro, claro! ¡Es que es eso! ¡Se puede alargar! ¡Se gana Chini o tú! ¡Claro! ¿No se podía poner a menos? ¡Uno! ¡A menos kills! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Yo qué sé! ¡En vez de diez, ¿sabes? ¡No es tanto! ¡Diez, no sé! ¡Vale, vale, vale! ¡Está guay! ¡Está guay! ¡A ver! ¡Porque ahora hemos apurado casi todo el tiempo! ¡Pero si se hace bien! ¡Igual en cinco minutos acabas la ronda! ¿Sabes? ¿Las habilidades que son automáticas o se queda algún botón para activarlas? ¡A la E! ¡Con el... Bueno, en R3... L3, 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 perdón! ¡Ah, vale! ¡Por eso no me salía a mí los sprints! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Llevo toda la partida así poder hacerlo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí veo unas luces ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Darle a la H! ¡No! ¡No puedo! ¡Al botón de las luces básicamente! ¡Darle! ¡Así por debajo! ¡Me salí del mapa! ¡Flipa! ¡Sí, si te sales del mapa! ¡Eh! ¡Mueres! ¡Pero arriba de la pared, ¿sabes? ¡Sí, sí! ¡Es como el límite! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Se han cerrado solo! ¡Se han cerrado solo! ¡Miria que menos el tiempo no podía! ¡Ya lo entiendes! ¡Qué cabrón! ¿Pero cómo haces esos arranques? ¿Qué tenes del sprint? ¡No, no tenía ahora! ¡Ostras! ¡Qué coño! ¡Por mirar para atrás, tío! ¡Chini, cómo me has esquivado! El tenedor fue no mano de moto ¡Fenómano del moto, dice! ¡Fenómano del moto! ¡Fenómano del moto! Es la solución, es perdón, mano de moto ¡Madre mía, qué malo soy en esto! ¡Ah, tío! ¡Caí justo en ella! ¡Sí! ¡Doble kill! ¡Uff! ¡Qué poco, qué poco faltó! ¡Se abusan de mí! ¡Aaah! ¡Te maté y me suicidé! ¡Ah, no! ¡Se fue! ¡Pasé que había sido mía! ¡Lo maté y me suicidé! ¡Se aprovechan de mí los dos! ¡Ay, qué pena! ¡Bien lo dao por mí! ¡Pero no sale un poco a la mierda! ¡Jajajajaja! ¡Grabá, te dejo! ¡No! ¡Jajajaja! ¡No, no, no! ¡Bua! ¡Ahora ya sea! ¡Ya veo por ti! ¡He matado a Chini y veo por ti! ¡Puta! ¡Uy! ¡Te salte! ¡Hijo puta! ¡Chocé contra ti, se salte! ¡Voy! ¡Dame un segundo de camino, ¿verdad? ¡Noooo! ¡Dios! ¡Qué librada! ¡Dios! ¡Pierda! ¡Me di, tío, a mí mismo! ¡Qué putada! ¡Aaah! ¡No, me frené contra una roja! ¡Dios mío! ¿Lol? ¡Dale al botón de apuntar! ¡Saca el faquí! ¡Lol! ¡No nos di, tío! ¡Qué pena, tío! Tenía que haber calculado para todos los dos. ¡Eh! ¿Queréis jugar a ese interior? ¡Dale al botón de apuntar! ¡Pero si saca el faquí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Cuando estás parpadeando, no! ¡Cuando estás normal! ¡Sí! ¡A mí no! ¡A mí me pone desde la vista desde arriba, tío! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Me pone la vista de arriba! ¡En plan GTA 3! ¡En GTA 2! ¡En GTA 3! ¡No lo que pasa es que cuando pasas por debajo de los túneles, eh! ¡Pero para mapas que no hay túneles, por ejemplo! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, cabrón! ¡Ya separece el batario! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Uf! ¡Por los peros! ¡Esto está riñido, eh! ¡No! ¡Uf! ¡Uuuh! ¡Tres, tres, dos! ¡Esta está jodida, eh! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Uf! ¡No! ¿No creíste? ¡No! ¡Joder! Tengo que frenar ¡Ah, tío! ¡Por apurar! ¡Sí, tío! ¡Oh, no! ¡Dios! Necesito concentración ¡Ah, y casi yo logro salir! ¡Hompson! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Se le encendió justo! ¡Oba por culo! ¡Hijo de puta! ¡Se le encendió justo! ¡Y tiró un nitrito ahí ¡Pásalo! ¡Claro, claro, claro! ¡Fue lo que te salvó el nitro! ¡Sí, sí! ¡Si no me comías! ¡No! ¡Pensaba pasar! ¡Porque estabas parpadeando! ¡Ya, me comía tu cosa! ¡Ah, bueno! ¡Tú no! ¡Pero yo me imaginé que iba a pasar por tu línea! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre de Dios! ¡No chocamos ninguno! ¡Ninguno, ninguno! ¡Él se suicidó con la suya! ¡Dios! ¡Pero pasamos, tío, al límite! ¡Madre mía! ¡Vaya, vaya, épica! ¡Dio la vuelta porque si no la lío! ¡Vuelvo por aquí! ¡Ahí está! ¡Bah! ¡Te estaba viendo por el mapa, tío! ¡Sí, sí! ¡Pero iba muy despacio! El rosita, el este, se ve muy poco, tío ¡Sí! ¡Uf! ¡Pase por encima, tío! ¡Qué suerte tienes! ¡Pase por encima, tío! ¡Qué zorra, tío! ¡Yo me enfrené justo en el momento y salto de arriba! ¡Qué frené, me lo pillo! ¡Qué puta chaval! ¡Ah! ¡Oh! ¡Doble, eh! ¿No? ¡Doble, sí! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Pues ponías en el liquidado de Euron! ¡Pues ponías! ¡Sí! ¡Sí, sí ponías! ¡Pues estoy aquí, eh! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Ah! ¡No se ha matado a los dos, tío! ¡No se ha matado a los dos, tío! ¡No se ha matado a los dos, tío! ¡Ay, sí me hizo una doble sin fumarla! ¡No se ha matado! ¡No se ha matado a los dos, tío! ¡No! ¡No! ¡El árbol! ¡Pero cómo! ¡Choqué contigo! ¡Ostras! ¡Puta madre! ¡Oña! No, 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 es que no frena la mierda esta moto, tío, es la putada, no frena nada. Hicimos los dos los mismos. Por debajo pasaste, ¿no? Sí. Otra vez. Ya, es que... Empiezo a matar solo y en la mierda lo junto. Le he sacado, ¿sabes? Me maté dos veces solo. Sí, esa es la putada, te suicidas, eh. ¡No! Te maté a ti, me maté a mí, tío. Me maté a mí también. Te la has arreglado la baja. No. Mierda, me cerrasteis. Creo. No. Uf, por los pelos. No. Uf, qué librada. ¿Se come mi línea? Sí. Pasó a través de mi línea. Qué hijo de puta, tío. Mira por dónde pasó. ¡Dios! Se ha sido muy bueno. No, qué cabrón. Qué cabrón. Son muchas risas este juego, tío. Pensé re caro. Sí, tío. No, pero fue fallo mío. Podía haberme librado, pero gire cuando lo debía. Vale, 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 vale. Ahí estamos. Queda un minuto. No, no. No, no. No, no. No me pongas presión hijo puta. Genial, no. Si. Pumones fuerza, ¿no? Uy. Uy. Dios mío. Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. Uy. Ven aquí, Chine Tengo miedo No, el árbol Uy, casi Nada, se está acabando el tiempo ya Sí, esto es panic Uy, con César Paso por debajo No A ver si llega a nadie ¿Cómo quedamos? Uy, ganó Nick Todo muy, 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 muy ruido Uf, uf, uf Bueno, ahora Bien, me ha gustado Ahora me gusta el juego Claro, claro Eso es como el Chine y la goleada No sé qué es Con el Mini Con el Mini No está tan mal el Mini Y yo rajando el Mini en medio directo Y una mierda esto Y al final Claro, cuando vas primero y no controlas Claro, claro, claro Ah, estuvo guay, tío Me moló mucho esa partida Tengo que ganar yo, Nick Para que se acabe esto Como gane Chine y se alarga, eh Sí, sí Ey, ¿por qué no yo? ¿Es normal? Porque soy amarillo No porque Chine no ha ganado ninguna Si gana él Hemos ganado una cada uno No, pero si gano yo Si ganas tú se acaba Bueno, ¿y por qué te he ganado tú? Y no yo Dije tú o yo, jolipollas No, no, no No, yo te escuché a ti No, no, no Dije los dos, capullo Uy, me saco Ah, no, lo he pillado No Uff, como me he salvado de eso Ah, que hay filtro Cerdo Eh, tú me lo has hecho, eh Hay varios filtros, no sabía ¿Filtros de? No, peor que el otro ¿De vistas? Sí, dándole a la H, te lo he dicho Pero a mí no se me va arriba O sea, se me cambia el color Todo Casi, tío ¡Vai, me suicida, tío! Me he comido una valla ¿Dónde estaba esa valla? ¿Mate? No, 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 no No, 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 no Prende, prende Uff, yo la tuya la libré por los pelos Uff, no Uff, lo que me he salvado Sogué contra el Chini Y se quito para atrás Noo, por qué poco, tío Por un milímetro Se están cuidando ahora, eh Uff, casi la enciendes tú No, me caí y me frené Normal Pero si voy con nitro, ¿cómo va tan rápido? Con el nitro ¿Tú también? No sé cómo funciona el salto No sé si hay que mantenerlo pulsado Yo no sé exactamente cómo hacerlo Salta un pedo Básicamente cuando salta Uff, no, me suicidé Dame la muerte a mí Te suicidaste por no comerte mi niño La muerte a Camo la lenta, tú Yo pensé que era nitro Le di porque pensé que era nitro No, cométela Los dos nos chocamos, tú Cabrón Cabrón, güey Tío, no estoy dando ni una a esta partida Uy, menos mal que saltaste No lo salté, pillé el bote O sea, pillé el... Sí, 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 el saltito ese Mierda, me cogí el punto No Uno de los dos tiene que morir No ¿Yo qué? Pero me cago en Chini No sé cómo hace pedir tan rápido El turbo Lleva a Cheto Este pavo Este pavo lleva a Cheto Yo lo conozco Yo lo conozco Es de usar Cheto Uso bots Uso bots Y uso Chetos Toma Bot Cheto No No sabía a dónde meterme ya Puto Nick Va a ganar El cerdo Uff, me suicidé Tío Solo por no darme la quince Se suicida el cago Ay, no pude frenar Ahí estamos ¿El nitro, el nitro? ¿Cómo no te he matado, tío? Yo qué, yo qué contigo Bah, qué cerda Me suicidé, tío Me cago en todo Pues para eso Dejadme la muerte, ¿no? No Hijo de puta Sí, sí, sí A mí me... Por no darme mi quince Se tira contra un árbol, ¿sabes? Y se suicida el cago Ah Me salió mal, tío Fini mapa Cabrón la puta Cabrón la puta Uy Cuidado Uno o el otro cae No te suicides, Chini No, no, no No pude No pude, no pude No pude, no pude Eh, me ha encerrado el cago Tú sí que me has encerrado Me ha ganado el puto Nick, tío Mira, yo esta partida fatal Bueno, no, tienes una Pero no paras de suicidarte No ganas un puto punto No, no, no Uff Decí que te choqué, Chini Yo fui directo a tu moto Como no... Vi que no he llegado Uff, así me suicida Sí, yo tengo Mierda Mierda Me choqué Uff Mierda No sé si no puedo salir No, no, no 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 ¡No trabajas! Hijo de p*** ¡Dame, no! ¿Verdad? ¡Uy! Porque estaba invisible, c*** ¿Me puede volar con esta moto? No lo se ¡Police! No, mierda Me he pasado de largo, tú Madre mía, qué parida nos va a dar este Ay, lejos Mierda, se me trabó la moto, tío Para uno que mate y se muere Madre mía, cómo mola esto Es adictivo esto Y yo cogí el intro justo Y me suicido, tío Cero, cero Cero, cero, como en mí, como en chile Qué competiciones tengo, eh No muy competido, esto Competidores, la llevan mal, eh Ay, me maté Ay, Dios Quise encerrarlo a los dos Y yo a Byron, pero no pude No, Byron, cabrón Uff, casi Mierda, 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 mierda No, tío No pude maniobrar, tío Ahí teñan mi troll Ahí estamos Vamos, vamos, te faltan cinco Cuatro Mira si... Vaya lo que acabo de hacer Va a ser de largo las dos estelas Haciendo un 360 en el aire, chaval Haciendo un 360 ahí Haciendo un 360, hijo puta Sí, sí, pero lo dices Fue súper épico, vaya No, tío Uff Otra vez nueve, tío Que gana Ay, pensé que ibas a doblar Te chocaste y no te frenaste Por eso pensé que ibas a doblar Te vas a chocar Ya, la lleve está como el culo No, macho Las dos primeras bien Pero esta, puf Horrible Puto Nick Yo voy a poner puto Nick a muerte Que tengo el moradito de Vegetta, tío ¡Ele, wele, wele! No Están los dos, dele a agarrar salto No puede llegar a 10 bajas No puede Voy a quede FK ¡Mare! Igual gano, ¿no? Me suele suicidar sin querer Toma No, yo tomate GG Ganador Me fue tan mal la primera que digo 41.000 pavos 94.000 Si, pero es porque está por 2 hasta el día 21 Pero hasta el día 21 Jugar esto, renta Media hora, 100.000 pavos, está bien Come si gana, ¿no? Pero yo gane 50.000 Me gusta Me encanta el juego Pues nada, chavales Ya sabéis Si queréis más, un pedazo de like Recordad que está el canal de Niki y de Chini En la descripción Lo van a subir ellos también Lo vamos a subir todos, así que ya sabéis Doble pantalla, triple pantalla Ahora que lo gane lo voy a subir Así que nada, chavales Hasta luego Un saludo